Estas viendo las super estrellas de la lucha libre, a solo horas del super evento, septiembre negro, esta noche a las 8.35 en la cancha José Pepín Cestero de Bayamón. Esto es parte de lo que nos lleva esta noche a septiembre negro, cancha Pepín Cestero de Bayamón, en lucha de eliminación por el campeonato universal. En la lucha por el campeonato universal, Gilbert salía, confiado, con un tremendo encuentro, donde León se reivindicó ante su pueblo, llevándose la victoria con él, el campeonato universal. Estare en una tripla amenaza por el campeonato universal. contra Gohan, Alejandro Ibai ¿Quién de ustedes crees que tú eres? El tiempo de hablar está terminado, Apollo Ese belt va a parecer bien para el Batman, hermano ¿Tú quieres pelear? ¿Ustedes que están metidos con el peor hombre? Mi preparación ha sido una de primera ¡Ese título es mío! ¡Y me lo robaron! Honestamente, todos ustedes tienen que reconocer que además de yo ser el mejor luchador de todos los tiempos mi preparación ha sido una de primera y es que así tiene que ser ya que esta noche estoy en una eliminación de triple amenaza por el campeonato universal y yo sé que para muchos luchadores septiembre negro puede significar muchas cosas pero para mí significa una sola y es volver a coronarme como campeón universal ¡Ese campeonato es mío! ¡Me lo robaron! ¡Y voy a hacer lo que tenga que hacer para recuperarlo! Así que esta noche yo llego a septiembre negro y me vuelvo a coronar como campeón universal ¡Un campeón! ¡Que no es fácil! Septiembre negro esta noche ya no hay reversa, Polo le ha estado huyendo corriendo a Andy pero esta noche es un 3-way significa que el nuevo mando se va a servir con la cuchara grande Tonight Andy es un 3-way para el título universal de Polo y Gilbert No hay que volver y Gilbert ¡Cantaba de septiembre negro tonight! ¡Apollo! ¡Septiembre negro tonight! ¡Tanay! You already know what I'm going to do to your salary as! ¡September before! ¡En Gilber! ¡Nos thick personal man! ¡No hay nadie! ¡Apollo! ¡Nos no hay nadie! ¡Nos no hay nadie! ¡Nos no hay nadie! ¡Nos no hay nadie! Apolo esta noche, septiembre negro te llegó la noche, porque ese título termina contigo esta noche en septiembre negro en la Pepi Sestero en Bayamón Llegó el momento de septiembre negro Pepi Sestero en Bayamón triple amenaza por eliminación, el león Apolo el campeón universal, Andy Devine y Gilbert, mucha gente estará diciendo que Apolo está en desventaja porque es dos contra uno pero saben que Apolo es esta lucha porque a mí me tomaría dos noches ha acabado cada uno de ellos y los tengo los dos la misma noche en el mismo ring, Devine me has atacado con silla, con mesa con todo lo que has atacado, campeonato con todo lo que has querido, pero el león sigue de pie Gilbert, te pasan llorando diciendo que el león te robó el campeonato, cuando Puerto Rico y el mundo entero, vio como Apolo te quitó el campeonato pensándote en el medio del ring, una, dos y tres, y esta noche no va a ser excepción, porque el león Apolo nada, ni nadie, no va a detener y va a salir esta noche de la Pepín Cestero de Guayamón como el campeón universal luego de la pausa no se pierdan las declaraciones en Mr. Ratings Ray González, Carlito Garimian Cool, Thunder Lining los protagonistas del capítulo culminante de esta histórica rivalidad que esta noche se resuelve en Septiembre Negro donde todo comenzó W. 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 C. se complace en presentar Septiembre Negro donde todo comenzó esta noche a las 8.35 en la cancha José Pepín Cestero de Guayamón lo que Puerto Rico estaba esperando en lucha de liberación se unen Mr. Ratings Ray González y Carlito Garimian Cool para enfrentarse al antiguero pesado a Thunder Lining con el general Barrabás en lucha de triple amenaza vía eliminación por el campeonato universal el Leo Gapolo The Fat Man Andy Levine The Precious One Gilbert donde cualquier cosa puede suceder de Academy Gris Angels se enfrenta a la máquina de destrucción Black Pain choque de naciones el alma perdida Sixth Man se enfrenta al hombre de los rengos el coronel en revancha el arcángel Tommy Diablo se enfrenta al príncipe de las tinieblas el diabólico en otra revancha el rebelde Chris Joel se enfrenta al rompecorazones Romeo choque de segunda generación AJ Castillo se vida al hombre de la cancha Barrabás Junior en un outmatch de leyendas el eterno acróbata de Puerto Rico Carlitos Colón se enfrenta al general Barrabás además no se pierda el reconocimiento al luchador Jaime Espinal por su hazaña olímpica ven y comparte con nuestro medallista de plata en Londres 2012 recuerda septiembre negro donde todo comenzó esta noche a las 8 y 35 en la cancha José Pepín Cestero de Bayamón Rinside 15 dólares en traba general 10 dólares y menores de 11 años 5 dólares boletos a la venta en Cobra Music Center y en la boletería de la cancha dale like a WWC imagen oficial en Facebook y síguenos en WWC en Twitter te invitan ¡Suscríbete al canal!